No vuelvas bien, para ti se casó cuando te llevaba La ley para ti, te separa de tu amor Y llévate con mi amor Y aquí hasta el final contigo Que hoy hasta la eternidad Será el Señor nuestro camino Y su amor sea nuestra razón En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Bienvenidos todos, sean muy bienvenidos a celebrar En el nombre del Padre, del Espíritu Santo Bienvenidos todos, sean muy bienvenidos a ver 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 A ver Bienvenidos todos, sean muy bienvenidos a ver Quiero convencer con mi mano a ti Te miro y puedo decir Mis dudas sepan de alguna manera Yo estar ya cerca Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Ella está, siento Me debo atrever Nada impedir a vencer Recuerde a mí por siempre Yo te cuidaré Cada respiro guardaré Te hace esperarte Una vida No tengas miedo a sentir te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más Puedo morir, esperar de una vida Pensé que os sentí llamar y me olvidan los más Amado de un año 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 Pensé que os sentí llamar y me olvidan los más Puedo morir, esperar de una vida Pensé que os sentí llamar y me olvidan los más Amado de un año Amado de un año Amado de un año Amado de un año ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a invitarlos a bailar a todos Y a cada uno de ustedes Para que acompañen A los recién casados En esta noche tan especial para ellos Más bien en este día tan especial para ellos ¡Súbale! ¡Súbale poquito! Y se vale bailar solo también ¡Súbale poquito! ¡Y una más! ¡Anímese! ¡Anímese a bailarla! ¡Otra, otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Anímese a bailar solo! ¡Chéle, chéle, chéle! ¡Québrela, cuñado! ¡Québrela! ¡No me agonan! ¡No me agonan! ¡Québrela, cuñado! Orale, orale Vamos a invitarlos a bailar con otra melodía Para todos los de Durango Dice así El Durango comenzó Su carrera de bandido Y en cada golpe da Si el cielo desapareció Cuando llegó a la laguna Robó estación de horizonte Desde entonces lo seguían Por los pueblos y los montes Ese grito Gritaba Francisco Illa El miedo no lo conozco Que viva Pancho Madero Y muera Pascual Orozco ¿Dónde está Francisco Illa? ¿Quién era el tan afogado? ¿Quién los hiciste correr A todos como venados? Un día ya en el noreste Entre ti soy la boquilla Se encontraban acampadas Las fuerzas de Pancho Illa Vuela, 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 palomita Para tener aquel Durango Ya terminé de cantar El corrido de Durango Vamos a ver cómo andan por ahí ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Vuela, vuela, 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 v ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El caballo era por mí, yo no se me va a olvidar El caballo era por mí, yo no se me va a olvidar El señor José María, señores que ha sucedido Pide lo que está pasando a consecuencia del vino Ya murió Miguel Macías, ya se acabó su camino Que por el amor de alguien borracho, una cruel destino Y bueno, la porquera última vez Pide lo que está pasando a consecuencia del vino Y bueno, la porquera última vez El señor José María, señores que ha sucedido El señor José María, señores que ha sucedido La caloría de la banda La caloría de la 1968 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!